¿Cuál es el objetivo de la Suprema Corte? Para que fuera legal ya en todo el país, independientemente de las legislaturas locales, pues ya el Senado de la República tendría que enviar una iniciativa a todos para que se aprobara lo que es el matrimonio, pero ya de una forma ya constitucional. El presidente que se toma ahora en Oaxaca, que la Suprema Corte dictamina, es de mucha importancia para nosotros y no solo para nosotros aquí en Coahuila, porque recordemos que tenemos una forma jurídica, sino para el resto del país que no tenía una forma. Entonces, a partir de los amparos se pueden ya casar legalmente parejas del mismo sexo.